Vita el árbitro a la orden, al marco, el marco, despeja al arquero. Fútbol en siloé, fútbol en el torneo de Pachit, desde la Liga China del Calvo. A ver, pide en mano, dice que no. Pide en mano la regla sobre dos, y el árbitro dice que se refiere a que no. Fútbol en siloé, fútbol en el torneo de la Liga China del Calvo. A estas horas de la tarde, este domingo, 26 de noviembre, 23. El número 80, la regla sobre dosis, el charro con la ola. El marco por encima. Se va yendo el sol, y se ven los picos de la cordillera occidental que adornan este juego en el torneo de la Liga China del Calvo, este domingo, 26 de noviembre. El partido que va perdiendo la real sobre dosis, según el técnico, va perdiendo el invito de ocho fechas. Se va yendo el recogedorla, recoger la ola. Vamos en el río Caño del Alejo. El niño se va a meter más bien. Aquí puede esquivar el arquero. Se mete al río, para recuperar el balón, y allá está la regla sobre dosis, que no es de... ... ... ... ...